Muy bien, vamos a explicar ahora cómo funciona el algoritmo de TikTok, ¿de acuerdo? Y lo voy a explicar poniendo de ejemplo unas estadísticas de un vídeo mío, ¿vale? Y así será todo un poco más visual. Primero de todo, hay que entender qué es lo que quiere TikTok de nosotros. Lo que quiere TikTok de nosotros es que hagamos vídeos que enganchen a la gente, porque el objetivo de toda red social es que la gente esté el máximo de tiempo posible en su red social, ¿vale? Así que para empezar, decirte que TikTok valorará los vídeos que enganchen a la audiencia. Entonces, hay dos cosas importantes a tener en cuenta en TikTok. Lo primero es lo que te he dicho antes de los tres segundos, ¿te acuerdas? Bien, ¿eso qué significa? Significa que llame la atención y que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. Eso lo valora TikTok y lo siguiente que valora es la retención de audiencia, ¿no? El tiempo, o sea, el tiempo total que se quedan viendo, el porcentaje, ¿vale? En este caso podemos ver estas estadísticas. Es un vídeo que tiene aproximadamente unas 150.000 visualizaciones. Vemos que el tiempo total de visualización son de 20 horas, ¿vale? Sumando todas las visitas, el tiempo total son 20 horas, ¿vale? El tiempo promedio de visualización son 11 segundos porque es un vídeo cortito realmente. Es un vídeo de no sé cuánto dura, 15 o 20 segundos, ¿vale? Después, y después vieron el vídeo completo un 20%, ¿vale? Y aquí tenemos un gráfico muy bonito que podemos ver la tasa de retención, ¿vale? Es decir, empieza el vídeo y la gente pues lo está viendo a tope y va bajando hasta el 20%. Es normal, estos gráficos siempre hacen así, pero lo importante es cuánto tiempo aguantas la barra azul arriba, ¿vale? O sea, si consigues que empiece el 100% y acaba el 100%, pues ese vídeo tendrá 20 millones de visualizaciones, ¿vale? Y después las fuentes de tráfico podemos ver que el 97% son de para ti y eso es lo que nos interesa, que el vídeo salga en el para ti, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que el vídeo se está viralizando, ¿de acuerdo? Entonces, como te he dicho, primero todo, el gancho inicial es lo más importante para conseguir buenos resultados, ¿vale? Esos tres primeros segundos tienen que ser llamativos, tienen que interesar y tienen que, pues, llamar la atención para que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. Cosa muy importante para TikTok. Después, esa retención de audiencia que podemos ver aquí, la tasa de retención, obviamente dependerá de la duración del vídeo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú subes un vídeo de cinco minutos, la tasa de retención probablemente será mucho más baja. ¿Pero qué pasa? El tiempo total de visualización será más alto porque habrá menos gente que se habrá quedado viendo el vídeo hasta el final, pero solamente que se la quede viendo una persona ya te suma tres minutos. Si el vídeo dura 10 segundos, ¿vale? Esa misma persona va a ver el vídeo completo, pero el vídeo completo solo serán 10 segundos, ¿vale? Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio entre hacer un vídeo, entre muchas comillas, lo más largo posible, pero cada vez consigas retener al máximo posible la gente, ¿vale? Así que tú tienes que encontrar tu equilibrio para saber cuál es un poquito, pues, la duración que te encaja más a ti, ¿vale? El hecho de conseguir la máxima retención con el máximo tiempo de visualización posible. Así que ya he explicado un poquito la teoría y ahora voy a explicar cómo funciona el algoritmo y qué tiene en cuenta para este tipo de cosas, ¿vale? Si te habrás fijado, cuando tú subes un vídeo a TikTok y tienes una cuenta con ceros seguidores, lo que hace TikTok es regalarte unas visualizaciones. Te regala, pues, normalmente unas 200, 300 visualizaciones. Y habrás visto que hay muchos vídeos que se quedan estancadas en esas views. Estas visualizaciones sirven para que TikTok empiece a analizar cómo la gente está interaccionando en tu vídeo. Lo que hemos dicho ahora, si la gente cuando le aparece en el vídeo en el para ti, hace scroll y se va porque no le interesa, esto te perjudica. Si la gente se queda viendo el vídeo hasta el final, esto te beneficia. Si la gente interacciona, le da like, comenta, te sigue, esto te beneficia. Entonces, si tu vídeo está teniendo buenos resultados con estas primeras visualizaciones, lo que hará TikTok es empezar a enseñar ese vídeo a más gente y cada vez a más gente, ¿vale? Entonces, así es como funciona básicamente el algoritmo de TikTok. Cada vez tu vídeo está compitiendo con todos los demás vídeos de tu competencia. Bien, entonces, hay un momento en el que cualquier vídeo se muere. Hay vídeos que se mueren en las 300 visualizaciones. ¿Por qué? Pues porque el vídeo no ha gustado. Hay vídeos que se mueren en las 1.000. Hay vídeos que se mueren en las 10.000, en las 100.000, en el millón, en los 10 millones. No importa. Siempre hay un momento en el que se mueren. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que o bien tu público objetivo ya ha acabado, no hay más gente que le pueda interesar tu contenido, o bien porque sencillamente el contenido de tu competencia tiene mejores números, es decir, funciona mejor que tu propio vídeo, ¿vale? Piénsalo como si estuvieses en una especie de liga, ¿vale? En un sistema de ligas, tú estás en la liga de los vídeos de 300 visualizaciones. Ahí tu vídeo compite con todos los demás vídeos que TikTok le regalas 300 visualizaciones. Si tienes mejores retenciones de audiencia, mejores tiempos de visualización, más interacciones que tu competencia, saltas a la siguiente liga. Pongamos que es la liga de las 1.000 visualizaciones, ¿vale? Ahí volvemos a competir contra los vídeos que consiguen 1.000 visualizaciones. TikTok te da esas 1.000 visualizaciones. Si tienes mejores resultados que tu competencia, mejor retención, mejor tiempo de visualización, saltas a la siguiente liga. 10.000 visualizaciones. Y así de liga en liga hasta conseguir vídeos virales, ¿vale? Así que, así de claro. Creo que es la mejor forma de entenderlo, la verdad. Al final es importante tener en cuenta esto y saber que si un vídeo no tiene visualizaciones, o sea, se te queda con 400 visualizaciones, no es que tengas Shadowban, no es nada de eso. Es sencillamente que el vídeo no ha funcionado, ¿vale? Tenemos que ser autocríticos cuando las cosas no nos funcionan, ¿de acuerdo? Así que, así de simple, es como funciona el algoritmo de TikTok. También en un vídeo podemos analizar lo que vemos aquí, el total de espectadores, el país, la región, la ciudad. Puede ser que el vídeo se viralice en una ciudad o en otra. Obviamente, si estamos hablando de algo local, pues tendrá más sentido en un sitio u otro. O si, por ejemplo, aquí podemos analizar nuestra audiencia, ¿no? La edad. Hostia, pues resulta que a este vídeo le interesa a la gente principalmente de 25 o 34 años, que le interesa más a mujeres que a hombres. Entonces, esto cada vídeo puede ser diferente. Este vídeo en concreto le interesa el 83% es a mujeres. Bueno, pues son datos importantes que tenemos que nosotros tener en cuenta también para los siguientes vídeos, ¿vale? Así que, resumiendo un poco esto, así es como funciona el algoritmo de TikTok. No hace falta que te aprendas tampoco lo que te he dicho del sistema de niveles y todo eso. Lo que te tiene que dar claro es eso. Las dos cosas importantes. El primer gancho inicial para llamar la atención y tener esa retención. ¿Vale? Y después, el tiempo de visualización. Si haces un vídeo más largo, más corto, no importa. Lo que importa es la retención. Conseguir que la gente se quede viendo el vídeo hasta el final. ¿De acuerdo? Así que nada. Seguimos.